¡Hola a todo el mundo! Estamos en Kindergherm... ¡Vaire, vaire, vaire! Estamos aquí en... En el nivel o mundo De la playa durmiente Pues será todo, lo he dicho, pero he subido Bastante nivel, creo que 3 o 4 niveles Y estaba en nivel 8, creo que voy bastante Bien sobre eso Perdón, y tenemos que ir al castillo Con esta maleciquilla, la Típica enemiga de Kindergherm, por lo que estoy viendo Y tenemos que derrotar a los espirros Esos, a los arqueros y a los Los de las lanzas, tío Que lo veo jodido, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá Vamos a quitarle la llave de la espada a esta Vamos a quitarle la llave de la espada porque Es bonita, pero hay otras mejores Esta es la mejor que tenemos por ahora Así que Para nosotros, baby Vamos a ir rapiditos Porque está un poco tomado por culo Y así media hora Vale, no sé No se mareará No sé Vale, tener cuidado ahora, ¿vale? Repito, creo que estoy a un nivel Óptimo para hacer esto, pero Nunca se sabe Vale, aquí es Salto a la cinemática Porque ya la hemos visto Omitir escena Ya la ha de darme suerte Aquí empieza con dos solos Y después vienen 85.000 Mira qué bonitos son Vale, le quitamos Mucha más vida Vale, cuidado aquí que Hostia Aquí se acumulan los enemigos Sinceramente se acumulan Pero qué es esto Hay que matarlos a todos Hostia, mierda Hay que matarlos a todos O hay que esperar Hasta que desaparezcan Vale, vamos mucho mejor Por ahora Hostia, cuidado aquí Que se empiezan a acumular Vale Importancia del esquive Ese Mierda, mierda, mierda Vale Vale Mierda Vale, subió de nivel En la voltereta No sé por qué Pero bueno Vale, creo que vamos bien Mucho mejor que el otro día Sí, ¿verdad? Joder, con los Los enemigos, tío Vale Dime que solamente falta este Vale, bien Mucho más fácil De lo que parecía La verdad Con ir Un poco de cuidado Y tener un nivel También óptimo Te vale Vale Eh... Ya Vale, aquí veo un cofre Que lo he visto, vale Este No lo he cogido Porque como estaba luchando No me he atrevido Ultra poción Vale, está bien Y ahora ¿Por dónde es, tío? ¿Por aquí? Sí Por interrogaciones What the fuck? Un montón de círculos Este castillo, tío Es una locura, ¿no? No lo entiendo ¿Esto qué es? Ah, teletransportes Bueno Vale Va a ser Gracioso esta parte ¿Al verde? No Al rojo No sé a dónde Bueno Más o menos sabemos Dónde hay que ir Pero Estamos Yendo bien Pero aquí hay una puerta Que creo que es la que Pues la que empezamos ¿O no? No creo que Me lo haya pasado ya Tan fácilmente, ¿no? Oh, sí Vale, ya Vale Era He cogido Hostia Me han pillado Bueno Había un cofre por ahí Que me lo ha saltado Pero bueno, no pasa nada Importante Es lo del esquivar, ¿eh? Hostia Que me lanzan Flechitas Vale Tío, este castillo Este castillo mola en realidad Vale Vale Allá abajo hay Joder Sí que hay Macho ¡Yuuu! Vale Vamos a ir rapiditos Vale Subo de nivel Nivel 9 Vale Estoy nivel Muy poderoso Sinceramente Yo creo Vale Vale ¿Ahora qué? ¿Será por ahí? ¿O por ahí también hay algo, tío? Hay enemigos Tío, este castillo de verdad Es demasiado grande Para Para Ser cierto Vale, pues Vale, a ver ¿Es por aquí o por el otro lado? Es que no lo sé Catacumbas Había otro Por aquí abajo Joder con los enemigos, tío Aparecen todo el rato, ¿eh? Aquí para subir de nivel Lo haces rápido Sinceramente ¿Esto qué es? Por aquí ni nada Pero A lo mejor Tenemos que ir por ahí Hostia Mierda, mierda No me lo esperaba Vale Sabemos que por ahí No hace falta Entonces es por aquí Que he visto más Teletransportadores De esos Vale Venga 80 He matado un montón De firros, ¿eh? Yo no digo nada He matado un montón De minions ¡Ese! Vale Por aquí Hostia Vale Me dan muy poquita experiencia, ¿no? Cuatro, me parece Vale El amarillo Sí, el amarillo A ver Vale Estamos aquí En una esquinita ¿Hay dos caminos? ¿O me lo parás a mí ahora? O sea, que puedo irme por aquí Hostia, un cofre Vale Vale, bien Iman Está bien También No sé No sé para qué sirve, la verdad Vale Hostia Por aquí solamente es el cofre, ¿eh? Vale Entonces por aquí había otro camino Me imagino Que lo hemos saltado Por aquí debe ser Bueno, me da ese pokewall No, por aquí tampoco Hostia, chaval Hostia Qué raro, ¿no? ¿Por aquí no hay ningún camino o algo? Ah, que cambie de color esto Ah, dice el amarillo Y ahora va Ahora, ahora Vale, vale, vale Ahora sí me parece Sí, ahora sí Que cambie de color, tío Es que esto ya es una locura Ya Menos mal que me he dado cuenta, ¿eh? Que si no Pierdo la cabeza Por aquí al rojo Cambiará color también, a lo mejor Pero... Vale, no Vale Creo que ya está, chicos Esto me da la sensación Sí Está clarísimo que es el final Ahí está la luz verde Típica de Maléfica Una luz Allí está Maléfica Y tenemos que luchar contra ella Va a tirar la espada No Sí Típica luz Ah, que lo... Lol Ha limpiado la llama verde ¿Y con eso qué? Aquí hay que luchar seguro, ¿verdad? Es muy grande este sitio Bueno, estoy al nivel 9, ¿vale? Tranquilidad, estoy al nivel 9 Lol Lol, ¿y esto? En un sueño, ¿sabes? Uy, 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 uy Ha dado una vuelta sin más Y ya está No pensaba que te encontrías Fuera de mis sueños, eso es ¿Quién eres? ¿Qué es tu nombre? Aurora ¿Por qué? ¿Por qué? Así de repente Ah, bueno Uy, esta noche Vaya, vaya, vaya ¿Qué buscaba? Bello dormiente Vale, ¿ve esto para qué es? ¿Son recuerdos sin más? No lo entiendo Ah, están aquí de repente ¿Ah, sí? Yep Y yep ¿Y por qué no puedo callarme aquí? Este castillo me gusta ¿Ya está? Pensé que había que hacer mucho más aquí, eh Me da la sensación, tío De que va a pasar algo, ¿no? Porque, no sé Trono de Maléfica Pues ya está Trono de Maléfica ¿Hemos estado aquí antes, entonces? Mírala Ah, aquí donde los espirros Mírala, que desgraciado ¡Eso no vale! ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! Mírala Mírala Tienes que ser Ventus ¿Eh? ¿Cómo sabes de mí Y la cadena de maléfica? Mis poderes aseguran que sabía de la cadena de maléfica para brindarme a los corazones Terra me dio una demostración ¿Terra? ¿Eso estaba aquí? ¿Por qué, sí? En realidad Es él que abrió la cadena de maléfica Seguro que te está mintiendo Te está manipulando Ahí está Estoy hartito de luchar contra Maléfica En casi todos los juegos, eh ¿Esta qué van a hacer? Ah, que desaparecen Ah, me van a ayudar, ¿no? Derrota a Maléfica junto a las hadas Vale, a ver Hay que ver los ataques que tiene la... La... Hostia, tiene mucha vida A ver, vamos a subir por aquí 5-4, ¿cómo? ¿Cómo? ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! Tío, estoy de los espirros Hombre, para ponerme vida y eso está bien Hostia, que también me ataca De lejos ¿Ya? Vale, joder, chaval Esto es un lío, ¿eh? Ahora le... Le hemos dormido Qué cosa más extraña, sinceramente Ah, al final ¡Oi, boh! Mal en toda la chepa Las... Las hadas están haciendo algo Las hadas, o... O no Cuidado, ¿eh? Vale, está ahí arriba Hostia, tú, qué oscuro, tú Vale, le hemos pillado Vale, sigan Sigan Vale, bien Le hemos quitado mucha vida No me ha dado ni un rayo, tú Ni un rayo Vale, mucha vida le hemos quitado Vale, está... Ha tomado por culo Vamos bien, creo Hostia, hostia, hostia Vale La vamos a dormir Y le vamos a quitar bastante vida No le queda mucha, creo, ¿eh? No, no le queda mucha ya Vale, le queda poquita ya, ¿vale? Hostia, que me ataca Vale Vale, a lo loco, a lo loco A lo loco, a lo loco Vale, le queda poquísima vida ya Ah, qué rabia Si es que no le queda nada, tío No le queda nada LOL, LOL Un universo LOL, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder, le queda poquísima vida, tío Ya No No Sí Vale Aprender pulso galvánico Y más vida Vale, bien No ha sido demasiado difícil Es que yo creo que tengo muchos niveles Tengo un nivel 9, tío Creo que voy bastante bien De nivel No muere Porque después en el Kindle Hero 1 Está todavía viva No hay manera que Taro No hay manera que Taro Hacer a alguien como eso No me crees Eso es desafortunado Porque se ha concluido tan fácilmente ¿Lo ha hecho? Ben, no seas malo ¿Han? Aqua ¿Está aquí? Me ha pillado Taro nunca haría eso Caro nunca haría eso ¿Cómo está aquí de repente? Sí Ah, la verdad La verdad puede ser la más cruel Incluso entre los más cercanos de amigos Después de todo Uno nunca conoce los secretos del corazón de otro Que te calles Que te calles No, seguro que todos se acuerdan Ventas Aqua Esta música La música La música de Roxas, eh ¿Eh? De otra, en otra versión De otra, en otra versión No, ha que buscar a Terra Taro Taro no está listo para ir Ya Como, ahora mismo Te está dejando por detrás Y por el momento en que Chaka Sería una persona diferente Lo siento Aqua Pero... No puedo ir con ti Es solo... Tengo que encontrarlo antes de que... Ahí estamos Yo te ayudo, Ventus Yo te ayudo Terra, ¿Dónde estás? La que está liando Terra, tío La que está liando... Hostia, guau Como mola Aquí las llaves de espada me gustan mucho, por cierto Equilibrio ante fuerza de magia Sería más magia, ¿no? Porque son las tres hadas ¿Esto qué es? Ahí está... ¿Quiénes son esos? Senarot y... Y el otro, ¿quién es, tío? ¿No será el verdadero Anse? No, no, es que no sé, tío Ah, no lo sé ¿De qué me suena tanto? Se es Terra, me imagino Ah, no Es Ventus Vale Vale, le estamos siguiendo Esto es muy raro todo esto Vale, hay otro mundo a la izquierda A la derecha Ese ¿Eh? Va a ser el Rey León Vale, pero primero hay que ir a otro mundo Vale, a ver ¿Esto cuál es? Nivel de batalla 4 Tío, la nave... La nave se le va un poco a la cabeza, eh Te lo juro ¿No puedo ir a este? El nivel de batalla... No me lo pone, tío Vamos a ir primero al que nos han puesto Porque pone el nivel de batalla 4 Es correspondiente al seguimiento ¿Este nivel cuál es? ¿Hércules o...? ¡No! ¡Oh! Necóprolis De las llaves y espadas El cementerio de las llaves y espadas o algo así, ¿verdad? ¿Aquí hay que hacer? ¿Hay que luchar con alguien o qué? ¿Dónde está hiding? Buah, hay que luchar, ¿no es verdad? ¡Alright! ¡Y Dios! Tu madre la gorda Esa es la cosa estúpida que he escuchado Estúpida o verdad ¿Qué pasa? Una llave y espada ¡Buah! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la llave y espada esa! Sí, puedo utilizarla Un poco extraño, la verdad Bien Vamos a ver qué has hecho Su llave y espada mola más que la mía, pero bueno ¿Me la intercambias? La tengo que... Derrota al joven enmascarado ¿Joven? ¿Tú qué sabrás, eh, joven? Me hace pequeñito, eso sí ¡Hostia! A ver ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Es imposible, ¿eh? No me jodas que tengo que hacer esto de verdad No, es imposible Está hecho para perder Imposible, tú, imposible A lo mejor en el nivel 50 sí que te vale Menos mal que es así como tiene que ser Porque si tendría que vencerle Estaría jodido ¡Mierda! Tú eres más valiente Voy a ir contra las órdenes del maestro Pero ¿y qué? En cuanto a lo que estoy preocupado Tu trabajo aquí está hecho ¡Oh, mierda! Me va a matar Va a pasar algo, ¿no? ¿O qué? ¿Me ha matado de verdad? Dios, cómo le brilla la cabeza, tú ¿Me ha matado? No puede ser, ¿no? No te preocupes, estás segura ¡Mickey! ¡Mickey! Me ha salvado, Mickey ¡Mickey! ¡Cómo mola la espada! ¡Cura! Utilízame un cura plus plus, ¿no? Un cura sin más Una ultra poción ¿La espada? Si me ayuda Mickey, a lo mejor podemos Espero que ahora sí ¡Buah, chaval! Pero espero que sea más Únete al recién llegado, ¿sabes? Miedo me da Porque lo veo igual de fuerte, pero bueno ¡Wow! ¡Oh, comandos, comandos! Vale, comandos Va, chaval, va por mí el hijo de puta Vale Vale Vale, guau Mickey le quita un montón de vida, tú Me ha matado Es muy de jodido, tío Está a nivel nueve, ¿vale? Encima aquí sí que he perdido Otra vez, tranquilidad Vamos a intentarlo otra vez Hay un comando, que es el cuadrado Que no sé qué Tengo que hacer con él Pero que tienes que tener muchos reflejos, tío Demasiados Mickey, ayúdame, por favor Hostia, chaval ¡Buah! Quita mucha vida este ataque Voy a intentar que no me de la bola esa, tío Porque te quita, te revienta, ¿vale? Oye, ¿qué he hecho? ¡No! Otra vez, joder ¿Ahora qué? ¿Te voy a hacer todo otra vez? No me jodas ¡Joder! Yo qué sé, tío Yo pensé que le valía con continuar Vale, vamos a dejar que me mate ¡Pero mátame, coño! Sufrir Quita un montón de vida esta ataque, tío Te lo juro, eh Quita un montón de vida esta ataque, tío Vale, eh, Mickey Mickey, Mickey, haz tu trabajo bien Para que no te haces una puta mierda Pero bueno ¿Puedo invocar a alguien? No puedo, ¿no? No puedo, ¿no? Ha sido rato, ha sido rato Buah Lo veo jodidísimo, tú ¿Cómo se hacía el cambio ese? Espérate, coño Espérate ¿Cómo se hacía lo del Nesho? No puedo hacer lo del Nesho Buah ¡Qué falso! A lo mejor es que no puedo hacerlo, ¿qué? Tío, esto es muy jodido, ¿no? Me parece muy jodido Hay que hacer algo raro, tío Te lo juro Creo que no me deja Buah Buah Estoy muy rápido, tío Sí, mami, ¿quién hace una puta mierda? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado, tío? Hostia, esto es jodidísimo, ¿eh? No lo veo yo venir ¿Cómo se hace esto? No lo entiendo Es que encima no puedo hacer nada, tío Buah, tío, no es que no me da tiempo de cenar ¡Joder! 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 ¡Wah! ¡Qué burrada de ataque, tío! ¡Wah! ¡Imposible, eh! ¡Imposible, imposible! ¡Imposible! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar ir al otro mundo A ver si podemos Si podemos, vale Mientras tanto, tío, porque el otro es muy jodido Entonces, ¿qué nivel es? ¿Esto qué es, tío? Arena Coso virtual ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Vamos a ver ¿What? Coso virtual Lo produce varios modos de juego Modo coso Retumbódromo Palabra de comandos Ah, que no es un mundo A ver Dios 100% rojo Dios Un poco extraño, ¿no? Pensé que era un mundo y no lo es Mogori Mogori de polla A ver Estos son como un coliseo, tío, de estos Canjear medallas Anda Cura total plus plus Uff Confetti 150 150 Yo esto lo tengo que hacer Lo tengo que hacer en mi Tiempo libre, ¿vale? Tengo que conseguir medallas en mi tiempo libre Porque esto Hostia, 1400 Que es mucho, ¿eh? Y el Nesho, ¿cómo se hace, tío? Te lo juro que no puedo hacerlo Vamos a hacer eso De esta cosa A ver Vamos a hacer este Lol, ¿qué es eso? Vamos a probar, ¿no? Esta ¿Ya dio el juicio? Joder, qué motivación me dan Vale Hostia, la nueva ya Ya de espada, tú Que no la has visto todavía A ver Estoy probando cosas Este nivel lo tengo más que visto Este enemigo Joder Qué pesados son los pequeñitos Te lo juro Vale Hemos matado al jodido Y esto que son más pesados Que el mear La medalla es aquí ¿Cómo se consigue? Venga Claro ¿Por qué no? Va Esto me recuerda A muchas cosas Vale Me cago en, chaval Estoy ya luchando sin mirar ¿Sabes? Directamente Es como Venga Prueba todo Vale Me cago en Me matan Me matan Me mató Era una prueba ¿Vale? Era una Simple prueba ¿Eh? Has perdido Ah, vale Pero ¿Qué pasa? ¿Me dan algo? Ah, que no me dan nada ¿No? Tengo cero Tengo cero, ¿no? Cero Gua, chaval Qué jodido ¿Y esto qué es? No puedo todavía O sea que esto tengo que Ronda cuatro Vale, tengo que ver muchas cosas Porque me veo muy flojito ¿Eh? ¿Esto cómo lo hace? ¿Vale? ¿Cómo se hace? Claro ¿Lo veis? Abajo El botón de dirección Es a la derecha Y yo lo hago, tío Pero No me A veces no funciona Gua, va a ser jodido Muchas cosas Vamos a ver la nueva espada Me mejora la fuerza Pero La magia Pero lo otro no, tío A ver ¿Qué puedo hacer? No es que le tengo cura, tío Sería importante cura No Este puedo Bloqueo Voltereta Lance este ¿A poco puedo? Buf Veo muchas cosas jodidas, eh Buf Buf, buf, buf Veo cosas jodidísimas Gua, chaval Tengo que ver muchas cosas, ¿vale? El siguiente episodio no sé qué haremos La verdad, porque Intentaré a ver cómo se derrota al otro Al de las venas Porque lo había jodido en sí Así que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos derrotado a Malifica Cosa que está muy bien Ya veremos en el siguiente Qué tenemos que hacer Así que nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego ¡Cuáles son las que se derrotas a la vida! ¡Cuáles son las que se derrotas a la vida!